¡Adién Martínez! ¡Adién Martínez! Estoy muy contento con el lugar que quedamos. Fue un lugar muy meritorio para nosotros. Empezamos... Fue un clásico muy difícil para nosotros. Empezamos desde abajo, pero siempre activo. El equipo nunca perdió la disposición y, como ustedes pudieron ver, vinimos de abajo y pudimos pasar a la semifinal. Por nuestro pueblo, que hay buena parte de los...